Vamos con más, ¿les parece? No nos vamos todavía, tenemos más que comentar. Vamos con Ventaneando. Bueno, una lamentable nota, y yo quise tocar este tema porque además es un tema que está pasando mucho, y me parece que es un tema que deberíamos de poner mucha atención, sobre todo por cuestiones de robos. Resulta que uno de los personajes que están detrás de cámaras de Ventaneando, y que es la mano derecha de Pati Chapoy, Ernesto, resulta que a Ernesto Hernández, un periodista de muchos años y que lleva muchos años también trabajando con la señora Chapoy, pues le robaron, desafortunadamente fue despojado de sus pertenencias el 27 de octubre, y en las últimas horas los delincuentes enviaron mensajes pidiendo dinero a su nombre, ¿ok? Le robaron su celular y evidentemente tenían ahí sus contactos. La víctima de la delincuencia fue este periodista en las calles de la Ciudad de México, es donde sufrió esto, y pues sus contactos de teléfono ahí están, y empezaron a mandar mensajes de, oye, me prestas 6 mil pesos y luego te los regreso. Entonces, gente como Pati Chapoy y como Pedro Sola, empezaron a compartir en redes sociales imágenes de esto no hagan caso, o sea, es fraude, es un robo, y para todos los contactos de Ernesto, pues que no hicieran, no hicieran caso. Fíjense nada más que yo, una persona cercana, pasó algo similar hace como dos semanas, y así pasó. Desafortunadamente a su mamá le robaron su celular, fue a la estética, le roban su celular y empiezan a mandarle mensajes porque ella había abierto su sesión, de Messenger había abierto su sesión en el teléfono de su mamá, y empiezan a mandar mensajes de, me prestas tanto dinero, y afortunadamente ella estaba conectada en Messenger al mismo tiempo, y empezaron a llegar las respuestas de los amigos contestando a ese mensaje, y dándose cuenta a ella que estaban pidiendo dinero a su nombre. Hay mucha gente que no está tan al pendiente de las redes sociales, que no tiene el Messenger descargado en el móvil, por lo tanto, resulta fácil engañar, y hay gente a la que sí cae, y hay gente a la que dice, sí, claro, te deposito, ahí está en tu dinero, ¿no? Y ahí te lo deposito, y resulta que quién sabe a quién se lo depositaron. Es un problemón. Entonces tengan mucho cuidado, y si les roban sus celulares, yo creo que lo que deben de hacer inmediatamente, si les llega a suceder esta mala jugada, es cerrar dispositivos desde donde estén, irse a una computadora y cerrar todos los dispositivos, para que así no puedan mandar mensajes y puedan pedir dinero a su nombre. Hay que tener cuidado, hay ladrones por todos lados, y hay que tener mucho cuidado, chicos, porque aquí fue un robo enventaneando al equipo, un robo a alguien importante para la señora Patty Chapoy, y hay que tener mucho cuidadito, cuidadito. Bueno, a ver, denle me gusta a este video, venga, 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 venga el me gusta, por supuesto, me va a emocionar muchísimo ver crecer estos me gusta. Antes de irme a la última nota, pues yo simplemente quiero mandarle un saludo y un abrazo a toda la familia de Jesús, de Jesús Ibarra, quien hoy no está con nosotros en el programa, porque desafortunadamente un tío de él, un tío paterno, murió esta mañana, ha sido un día complicado para el producer, un día triste y doloroso para Jesús, y pues le mando un abrazo a él y también a toda su familia, y bueno, la verdad es que duele mucho siempre perder a un ser querido, más a una persona joven, duele muchísimo, y yo sé que ahorita la están pasando mal, que están tristes, que por supuesto no es un gran momento, y hoy el producer pues evidentemente no se sentía con el ánimo de estar aquí con nosotros, porque aquí es pura broma y porque jugamos y porque, pues eso es un, es entretenimiento, estamos aquí para entretener, entonces él en este momento no se siente con las ganas de hacerlo, y simplemente esa es la razón por la que él no está hoy con nosotros, pero por supuesto damos el pésame a su familia, un abrazo a su papá, un abrazo a sus hermanos, y a toda la gente que quería por supuesto, y que desafortunadamente pues están en este momento del luto, le mandamos un abrazo, tanto a la familia que está en Sonora, como a la familia que está en Jalisco, como a la familia que está en Sinaloa, que bueno, perdieron hoy un gran, una persona muy querida para ellos, y por eso no está Jesús, ok, esa es la razón, así que hoy no he querido leer tantos comentarios, la verdad, porque a veces cuando no está Jesús soy el blanco de muchos ataques, y hoy creo que no es el día, hoy tampoco yo me siento con ánimos, porque duele ver a la gente que tú quieres, duele verla sufrir, y no estoy como con ánimos de que me empiezan a decir cosas feas, y yo aquí la verdad lo único que he hecho es estar con ustedes, porque me gusta entretenerlos, porque me gusta hacer el programa, y decidí si transmitir con ustedes aún estando solo, sé que la dinámica cambia, sé que es diferente, sé que no es lo mismo, no es un programa normal, pues porque no, y por algo pasó, entonces, bueno, ahí nada más les dejo ese mensaje, pero hey, no, no, no te desconectes, a continuación, puedes ver dos de nuestros videos, aquí en la pantalla, te los vamos a dejar, para que tú le des click, y simplemente vayas, y veas mucho más contenido, recuerda que este es el canal de información familiar, de espectáculos, de YouTube, hasta la próxima.